...entre la Libertad Avanza, Pro Libertad también, Mesa Ampliada y qué es lo que puede surgir a raíz de esto, tanto para la región como para la provincia pero por lo pronto, Almirante Brown, Adrogué, estamos en comunicación telefónica con el coordinador distrital de la Libertad Avanza, concejal también, Pedro Aquino ¿Qué tal, Pedro? Buen día, Sebastián Farías te saluda, ¿cómo va? Buen día, Sebastián, buen día ahí también, Molina, ¿cómo andan? Bien, bien, todo en orden, todo tranqui, ojo con la lluvia negra que dicen que la lluvia negra está trayendo estas alergias a causa del incendio en Bolivia bueno, el viento trae todo el humo para acá y se traduce en esta lluvia oscura ¿Qué te parece, te está afectando por casualidad? ¿Preocupa la Libertad Avanza esto? No sé, la verdad que a la Libertad Avanza, no sé si le preocupa No, no, vos se preocupa Es lo mismo que yo diga, ¿les preocupa a los periodistas esto? Estamos preocupados, yo estoy hecho bolsa, Pedro No, esto, pero nos mata Yo estoy hecho bolsa, Pedro, no sabés Por poco suspendemos el programa y estamos investigando Se ríe, se ríe Qué bravos que son, eh, qué bravos que son ustedes No, no, Pedro, bueno, no, está bien, una cosa de la lluvia negra Pero ni la lluvia negra, ni el partido de la selección detiene esto, ¿no? Lanzamiento, entonces, la presentación de la mesa ampliada Comentanos un poquito los pormenores Porque seguramente está laburando ahí en la organización, ¿no? Sí, eh, bueno, en realidad es, este, una continuación De una continuidad de lo que venimos realizando en Almirante Brom ¿No es cierto? Hay distintos espacios que nos acompañan desde el día uno Y ahora, eh, y siempre tuvimos esta vocación de ampliar Eh, el espacio y que venga gente nueva Y de otros espacios para, para conformar, este, esta fuerza Que, que logre, eh, como decir, solidificar Con argumento político y, y una, una masa más, este, más fuerte Para, eh, lo que representa Javier Milei Pedro, Pedro Y así lo hacemos desde acá Pedro, buen día, ¿cómo andás? Rubén Buen día, ¿cómo estás, Rubén? A mí sí me está afectando mucho La lluvia negra, te digo, me atacó el pecho Como alergia Pero bueno, no, al margen de eso El pechito, el pechito El pechito, sí Eh, no, lo más importante, escúchame Está el partido Vos sabés que yo soy muy futbolero Vos también sos muy futbolero ¿Qué haces? El partido termina a siete y media ¿Qué onda? Y bueno, pero, está bien Pero yo tengo una vocación por el país O sea, me... Segura, ¿no? Y sí, y aparte, la verdad Descuento que Argentina va a ser un buen papel Y ya prácticamente está, eh, ¿cómo decir? Este, clasificado De cara al próximo mundial Así que... ¿Se sostiene el horario, entonces? Sí, no, no No hay dudas de eso No podemos ser, este, desprolijos en eso Ahora, pero, a ver, Molina Un partido de fútbol Con la selección que es campeona Bueno, bueno, Florencia acá dijo Que lo iban a cambiar Viene con este impulso Acá estamos discutiendo el futuro del país Bueno, no, también pensé que por ahí Cambiaban un poquito el horario Sobre todo de la provincia Ahorita atrás Porque acá, Pedro, el objetivo también es la provincia de Buenos Aires Más allá de Almirante Brown Es el triplete Es el triplete Nación, provincia, Almirante Brown Ah, bueno Pero esta mesa es puntapié inicial Porque después se tiene que dar esta réplica en los otros distritos, ¿no? El puntapié inicial lo dimos hace dos años atrás No paramos No, está bien, pero digo En este acuerdo con un sector del PRO Con el burrichismo Sí Sí, es un acuerdo importante Pero también les quiero recordar Que dentro de nuestra mesa está Unión por todos Está el PDE Y otras agrupaciones Que también conforman parte de esto Apertura Republicana Los Libertarios de Lebrón Una agrupación que Digamos, de los primeros Que estuvieron conformando El Partido Libertario de Lebrón Que se sumaron a nuestro espacio La San Martín Bueno, hay otras agrupaciones Que también conforman esta mesa ampliada ¿No es cierto? Esta noche Esta tarde-noche Lo vamos a ver Claro, claro ¿No? Sí Yo entiendo, Pedro Esto que decís Que es un paso más, ¿no? Dentro de lo que se viene organizando Dentro de la Libertad Avanza Ampliar la mesa Hacer fuerte con el apuntalamiento De otros espacios políticos también Pero esto es significativo también Porque estamos hablando De un sector del burrichismo, ¿verdad? No hay que minimizarlo, pienso Lo que pasa es que Patricia Burrich Forma parte del gabinete De nuestro gobierno nacional Digo Claro No tendría que haber Al menos para nosotros acá Que hemos tenido la suerte De contar, digamos, dentro de ese sector Gente con la que uno dialoga constantemente Y, bueno, que hay una confluencia de ideas Que hay que llevarlas a la práctica ¿No? Y bueno Y seguimos, digamos La apertura sigue estando Para todos aquellos espacios O aquellas personas que sientan Que pueden ser un aporte significativo Para lo que es este proyecto de país Que nosotros pretendemos Pedro, ¿esto puede ser el paso previo también A la unificación de los bloques en el Consejo? ¿De parte de los bloques en el Consejo? Y yo trabajo en esa dirección No lo voy a negar A mí me gustaría incorporar No solamente al PRO de Burrich Sino también, obviamente Digamos, a todo el PRO Y el segmento que esté ahí ¿No? ¿Y los radicales? Bueno, los radicales también tienen la puerta abierta No se trata acá de una cuestión De qué partido soy Insisto con esto Nosotros tenemos un proyecto Si vos estás a favor de este proyecto Digo, donde ponés primero el país Y después las apetencias personales Sos bienvenido Esto es así Y nosotros internamente Dialogamos mucho sobre esto O sea, hay un gran equipo Que cada día crece más No solamente que crece en volumen Sino crece en la formación Como ustedes saben Tenemos en la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político Donde todos los integrantes De nuestro equipo acá Nuestra fuerza Digamos, participan activamente En las distintas charlas Y conferencias que se dan allí También tenemos gente que participa Del foro alberdiano ¿No? Que es el foro que surgió Por iniciativa de nuestra parlamentaria De Mercosur Miriam Niveiro En contraposición A lo que es el foro de Sao Pablo Así que Hay un montón de cosas Que estamos haciendo En la formación De algo distinto ¿No? Y de tomar Y digamos Hay que Nosotros también estamos obligados A modificar Ese pensamiento Que la gente tiene ¿No? De la política ¿No es cierto? Y a eso un poco También vino Javier Milei ¿No es cierto? Porque bueno Nos hace hacer a todos Esa pregunta ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos acá? ¿No? Claro, claro Y bueno Al patear el tablero Y permitir que mucha gente nueva Se incorpore Digamos La participación de los jóvenes En esto que es de todo Desde una mirada De principios y valores Respecto a la ley ¿No? Bueno Y hacer el esfuerzo Para sacar el país De este estancamiento Nosotros estamos Muy confiados En que esto se va a lograr Así que Tenemos un compromiso Muy grande Con esto ¿No? Ahora recordemos Pedro ¿En qué lugar Y en qué horario Va a ser esto? Sí A las 18 horas En la calle La invitación Es a partir A las 18 horas Siempre tengamos en cuenta Que se demora un poquito En arrancar No es en la hora de inicio Claro, claro Digo Esto Digo Es importante Porque también Bueno Está prevista La presencia de dirigentes ¿No? Sí señor Está prevista La presencia Obviamente Del armador Y presidente Del partido En la provincia De Buenos Aires Sebastián Pareja Un hombre que hizo Tanto, tanto, tanto Para la construcción Del espacio político Y del músculo político Con el cual Prácticamente Llegamos a un Empate técnico En la provincia De Buenos Aires En lo que fue El Balotage ¿No es cierto? Entonces Es importante Claro que es importante También obviamente Desde Van a haber otros actores ¿No? Porque recién dije Van a estar Va a estar Miriam Niveiro Parlamentar del Mercosur Va a estar Charly Curesti Senador Van a haber diputados Como Carrancio Va a estar Florencia Retamoso Del lado del PRO Y otros dirigentes También yo como No los conozco Sinceramente He visto la lista ¿No? Y también Es muy probable Según ellos Está confirmado Que venga El intendente Valenzuela Así que No, no Es un espaldarazo Muy importante A esta puntapié inicial Que nosotros Estamos dando Acá en Amirante Brón La verdad que Muy Muy este Como decir Este De cara a lo que viene Muy esperanzador Como dije Porque además Es gente Con la que se puede dialogar Con la que se puede Pensar Inclusive Tener una mirada distinta Pero Siempre tratando De acordar De cara al vecino ¿No? Claro Yo me imagino También de que Bueno Las puertas abiertas Vienen los distintos espacios Pero las reglas Son claras ¿No? Nosotros hemos estado En actos Este Con la presencia De Sebastián Pareja Y hablando mal Y pronto El tipo Es clarito Da una bajada De línea Precisa Y Algo no le gustó No correrse De ahí De ese lugar ¿No? Me parece que Empezamos a Participamos todos juntos Pero Pero El manual Es este Viejo Al que le gusta bien Al que no Las reglas son estas Esta es la realidad Y El tema es el siguiente Sebastián Cuando vos le decís A la gente No importa cómo Mirá Estas son las reglas De juego Querés jugar No querés jugar No jugás Digo Es como Como el fútbol Vos no podés agarrar La pelota con la mano Por más que Te parezca que no está bien En algún momento Jugar solo con los pies ¿Se entiende? Son las reglas Y La libertad avanza Es el espacio Que gobierna Es el espacio Del presidente Es el espacio Que mucha gente Eligió Para llevar Adelante La rienda De este país ¿No es cierto? Y sacarnos De aquel letargo Y de aquella Grave crisis Que todavía estamos padeciendo Porque no pasamos Todavía todo eso ¿No es cierto? Uno no puede ser Hipócrita Y decir que Esto No está pasando ¿Está? Las preocupaciones Siguen siendo Las mismas Que de pronto Nos llamó A meternos de lleno En esto Y hacer Todo el esfuerzo Para lograr Sacar al país De donde estaba Pedro ¿Cuánto Mucho, poco O nada Preocupa Las internas Que está viendo Las diferencias Que uno ve En la libertad avanza Y no me refiero Solo a las nacionales Si no Por ahí las que hay en la región Te pongo por ejemplo Avellaneda En Lomas También hay algún Un ruidito Dando la vuelta En Echeverría Sí ¿Cómo ven ustedes? Ustedes Tienen bastante prolijito Ahí en Brown Sí, bueno Pero nosotros también Tenemos nuestras discusiones Nuestros intercambios Pero no rompen el bloque No se van del bloque Y lo ideal es mantener eso Pero, a ver Nosotros hemos trabajado mucho En función de eso Y seguimos haciéndolo ¿No? Ahí tiene que haber Esto es, digamos Es un juego de partes Y las partes Tienen que estar Conscientes De dónde estamos Y qué estamos haciendo Después, por otra parte Lo importante es ¿Cómo decir? Comprender Que en esta época Como ustedes muchas veces Yo los escuché decir ¿No es cierto? Que en el camino Se acomodan los melones ¿No? Sí, sí Y bueno Entonces También pasa eso ¿No es cierto? Bueno Este es el camino Donde muchos por ahí Nos estamos conociendo Un poco más Estamos profundizando Las relaciones humanas O sea Ustedes saben mejor que nadie Que donde hay Un grupo de personas Lo difícil es que todos Digamos Piensen 100% En el mismo sentido Y eso nos va a ocurrir Y es sano que no ocurra Claro Lo que importa es Lo que pase A partir de ¿No? Claro, claro Nosotros tenemos Una política Internamente Dentro de lo que es La libertad avanza En la mirante Tebrón Internamente Nos podemos decir Todo lo que queremos Dentro de Digamos De la puerta cerrada Y después salimos Tenemos que salir Todos sabiendo Cuál es el criterio Que tenemos Cuál es La guía Que tenemos ¿No es cierto? Cuál es el norte Que nosotros Abrazamos Al principio De todo esto ¿No? Porque el hecho De que por ahí Uno es concejal Otro es consejero De colar Otro es diputado Que dice yo No nos hace distinto Al primer militante O al primer vecino Que alguna vez Confió en Javier Milley Al contrario Es una responsabilidad ¿No es cierto? Entonces Por eso digo Eso es lo que nosotros Hablamos mucho Internamente Y también está La capacidad De No pararse O no montarse Sobre el poni ¿No? ¿Se entiende Lo que digo? O sea Por ejemplo Yo soy el coordinador Pero no soy el que tiene ¿Cómo decir? La exclusividad De la palabra ¿No? Por ahí la tengo En el momento Que uno tiene que aparecer Como Digamos Como coordinador Pero si no El consenso El mirar El escuchar al otro El decirme Bueno A ver Explícame Por qué A vos te parece Que sí o que no Y después Uno toma la decisión Si es que no hay acuerdo Pero En líneas generales Tratamos de ser Horizontales En las decisiones Hasta que No podamos Confluir En una idea Común Entonces ahí Vendrá La decisión De quien tiene Que tomarla ¿No? Claro Esto es así Ahora Pedro Para finalizar Y ya de cara A lo que va a ser Digamos El espacio Robustecido La libertad avanza De cara A lo que viene ¿Qué mensaje le das Al vecino A partir de la mesa Ampliada Que se presenta El día de hoy? Una libertad avanza Más grande Una libertad avanza Con más presencia En los barrios Con más referentes ¿Qué le dirías A la gente? Sí Que la libertad avanza Primero Para aquel Que creyó ¿No es cierto? La libertad avanza En la mirante Brón Sigue trabajando En la misma línea ¿Verdad? Del primer día ¿No es cierto? Y vamos a seguir Porque Todavía no logramos En la mirante Brón Cambiar nada Digamos ¿No es cierto? Pero estamos En esa dirección Nosotros sabemos Y nos estamos Formando No solamente Para el 2025 Sino para el 2027 Donde vamos a hacer Gobierno En la mirante Brón Y la diferencia Se va a notar Y mucho Si tengo que tirar Una ¿Cuántas veces? Si tengo que No Pero ¿Sabes qué me ha ¿Quién puede ser El candidato a intendente De ustedes? Ah bueno Todavía ¿Sabes qué me hace Acordar esto Lo de Otermín Con Con Daniela Vilares Lomas Rubén No es verso No yo sé Por eso mismo Te digo Y no creo Que tengan Pocas chances Al contrario No no Falta mucho No no Digamos Salir a hablar De nombres Ahora Ni siquiera podemos Hablar de nombres De acá al 25 Imagínate Pero no sale Del cuarto tuyo Ahí con Con Miriam No va a salir No va a salir De la libertad de avanza Admirante Brón No va 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 No no Pero está bien Lo que dijo De la libertad de avanza Admirante Brón Lo dice ahorita Hemos o no Porque Ah bueno Pues ya no es De la libertad de avanza Es pro libertad Me parece que viene ahí Lo dijiste vos Sí No 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 Ah bueno Qué malo que sos Sebastián Fue él No fui yo Claro No Florencia Retamoso Está dentro Digamos El día que Si hay una fusión Va a estar dentro De lo que es La libertad de avanza Ah bueno Está bien No no Pero estamos hablando De candidatos Bueno Pero la mesa ampliada Chicos Yo no le tengo miedo Ahí se va a resolver todo Ni que venga No sé Cualquier otro Como se llama Candidato potable Posible Lo que sea Lo vamos a decidir Ahí adentro No sé No es cierto Después veremos Pero es una Una Pero quiere haber Contame Esto que no nos escucha nadie ¿Quién tiene más ganitas? ¿Vos o Miriam Para ser candidato A intendente? Se ríe Pero vos tenés ganitas Sí Son bravos Son bravos Son bravos No mirá Falta mucho Bueno Falta mucho Lo importante Es que vayamos Conociendo el territorio Vayamos conociendo Las necesidades Vayamos viendo Donde podemos reducir El gasto El gasto Municipal Para darle un alivio A nuestros vecinos Vayamos buscando La mejor manera De lograr Aquello que nosotros soñamos Y hablando de sueños Yo siempre digo esto Porque El sueño que uno tiene Queda para uno Pero cuando uno lo dice Por ahí otros lo abrazan Y otros lo pueden llevar a cabo ¿No es cierto? Nosotros en el distrito En un distrito Como Almirante Brown Tenemos dos hospitales A 25 cuadras de distancia Pero Pero Hay gente que queda Tan alejada De esos dos hospitales Que nosotros debemos pensar En un mega hospital ¿Sí? En la zona de Longchán y Glew Digo Mega hospital ¿Sí? Incluso Mejor que el del cruce Porque nosotros tenemos La cantidad de habitantes La capacidad ¿No es cierto? La riqueza Como para poder lograr Y el terreno Para poder lograrlo Así que ¿Es un desafío? ¿Es un sueño gigante? Sí Pero yo pregunto una cosa No sé si ustedes son papá Pero pregunto Un papá Que a las dos de la mañana Su hijo Su mujer Su papá Su mamá Lo que sea Tiene una descompostura Y necesita llegar a un hospital Ah, desesperante Y hablemos de Glew Longchán Cerremos los ojos Y pensemos en eso Ah, desesperante Por eso Entonces digo Esa es una situación Sinceramente Que yo llevo marcada Y ojalá No sé cuándo Ni cómo Ni nada Y lo hablo mucho internamente Dentro de nuestro espacio Para que Aquel que sea Y aquellos que estén Hagan posible esto No sé si yo voy a estar con vida O no Si voy a estar acá Si me voy a ir a mi casa Eso no lo sé Pero yo como dije al principio No es ya un sueño mío Ojalá Otros tantos Y no importa de qué espacio Ni de qué gobierno Lo pueda abrazar ¿Sí? Pero no quiero Un Perdón No voy a ser peyorativo No quiero un UPA sin médico No quiero un UPA sin Sin un cardiólogo Sin un Que pueda atender Las prioridades Que tenemos cada uno de nosotros ¿No es cierto? Porque cuando nos toca A nuestros hijos ¿Sí? El mundo se acaba Seguro ¿Se entiende? Entonces no puede haber Que falte un pediatra ¿No es cierto? Hay cosas esenciales Y no No me llena El UPA La verdad No me llena el UPA Nosotros necesitamos En Almirante Brón 1700 camas Eso lo está estudiando Nuestro equipo médico De salud Perdón No médico De salud En la libertad de avanza Almirante Brón ¿Saben cuántas camas tenemos? ¿Cuántas? 660 ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí ¿Sí? Entonces Si nosotros no tomamos dimensión De todo esto Y no empezamos a pensar ¿Por qué pensar En remiendos? En parches Cuando tenemos la capacidad La posibilidad De pensar En mucho más grande ¿No? Porque los parches Siguen siendo parches Entonces Hay que pensar A Digamos Hay que empezar A pensar En un método Sustentable De lo que nosotros Queremos Y soñamos Para nuestro distrito Bueno Ahí lo tenemos Es simple Ahí tenemos El sueño de Pedro Que también es el sueño De muchos Y seguramente Va a estar vivo Pedro Sí Como que no Ojalá Dejamos Para la próxima Sobre el avance De Luis Esper En la provincia Tendría el aval De Javier Millet Y bueno ¿Qué pasa con Sebastián Pareja? Lo dejamos para la próxima A ver chicos José Luis Esper Va a jugar Seguramente Donde tenga que jugar En el 2025 El 2027 Es otra discusión Mi candidato A la gobernación No lo voy a decir Pero yo lo tengo Sí, sí, sí Está claro Y para Como no nos escucha nadie Aprovecho Como no nos escucha nadie Y saben que Una cosa que les quiero decir Lo último Les robo este segundo La voz La voz de la libertad avanza Es la voz de la libertad avanza Ningún oficialismo Pedante Ni que esté subido Arriba de caballo Nos puede decir A nosotros Lo que tenemos que decir Nosotros decimos Lo que nosotros Creemos Pensamos Y soñamos Ah, no me puedes Llegar esa bomba ¿A qué te refieres Con oficialismo Pedante? Si no les gusta Si no les gusta Que hagan un curso Acelerado de democracia ¿Pero a qué te refieres? Aprovecho No, porque escuché Hace un tiempito Algo que no Que realmente No tuve derecho A réplica Pero no importa Una cosa más Que quiero decir A todos Y en particular A los concejales De Almirante Brón Que no se olviden De los vecinos De la calle Calderón ¿Sí? Porque como Por ejemplo A la madrugada Salen a A trabajar ¿Sí? Como no se ve nada Porque no hay luz Las calles Son Es intransitable Calderón En esa zona ¿Verdad? Si sacan el celular Se lo roban Cuidado Cuidado con eso Claro Si no prenden el celular Se caen a un pozo O se caen en la calle Entonces ¿Qué peor? Ven que hay Hay cosas que tenemos Que ponernos de acuerdo No puede ser todo Sanata Y todo berrinche Porque te dicen una cosa O te dicen otra Pedro abrazo enorme Muchas gracias chicos Hasta luego Nos vemos en la tarde Hasta luego Abrazo Hasta luego Bueno Ahí lo teníamos Pedro aquí ¿Qué pasa loco? Que últimamente Las entrevistas sobre el final No tiran la bomba Todos Trota Tiró la bomba De que la lista de Corbalán No va ¿A quién le responde? Pedante ¿A quién le responde? Pedante